Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis. Era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas. Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia. La posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta Stingray de color rosa que le habían regalado en Navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición. Para llegar al buzón, Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos. Por un tramo de carretera cortada. Y por un descampado cercano a la zona.